Bendiciones para todas, soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana, consulta el manual. Ahí está la respuesta. Todo artículo que tú y yo compramos, sea un televisor, una nevera, una impresora, así sea algo pequeño, todo artículo trae un manual. Es el manual del fabricante. Si nosotros seguimos las instrucciones de este manual, pues el fabricante nos garantiza que funcionará bien, que será efectivo para lo que lo compramos y que nos durará. Porque en el manual nos explican cómo debemos funcionar este artículo o este producto. Dependiendo de las marcas que tú compras, pues dependiendo de la calidad, asimismo te dan la garantía. O sea, si nosotros vamos a un Walmart, no sé en tu país cómo se llame, un supermercado o un lugar donde venden cosas que son baratas y compramos un reloj que no tiene marca, pues muy seguramente su garantía será un mes. Pero si nosotros compramos un reloj movado, si compramos un Longini, si compramos un Omega o si compramos un Michael Kors, o sea, dependiendo de la marca, así nos dan la garantía. Hay muchas cosas que nos garantizan de por vida. En estos días compré unos cubiertos y yo siempre voy y miro la garantía y decía garantía de por vida. Porque la garantía depende de la calidad del producto. Es el fabricante quien decide qué tipo de garantía nos va a dar, porque es él quien conoce el producto que está vendiendo o el producto que está fabricando. La vida es mucho más que un televisor, que una nevera, que cualquier artículo. La vida es mucho más importante. Y nuestro creador también nos hizo con un manual del fabricante. O sea, si una olla de arroz, si una cafetera tiene un manual del fabricante, cuánto más la vida, que es mucho más importante. Bueno, pues nuestro creador también nos dejó un manual del fabricante y es la palabra de Dios. Ese es el manual de vida. Nuestra garantía no nos la da un proveedor humano. Nuestra garantía nos la da el creador del cielo y de la tierra. La garantía que nos ofrece es eterna. O sea, es una garantía que no expira, que no tiene fecha de vencimiento. Pero esas garantías, esas garantías son válidas siempre y cuando tú y yo sigamos el manual. O sea, si tú compras un televisor y lo pones al voltaje que es inadecuado, el fabricante no te va a hacer efectiva la garantía. Lo mismo nos pasa en la vida. Dios nos ha dejado un manual. Si tú y yo seguimos el manual, él nos va a garantizar que tenemos una vida de bendición y de prosperidad. Amén. Las garantías son válidas, como les digo, si se maneja el producto adecuadamente. Les voy a colocar un ejemplo. En la iglesia tenemos una pequeña librería. En la librería tengo un aparatico, es un cuadrito que se llama Square. Y es como las máquinas que usted encuentra de Interact en cualquier almacén. Las máquinas para manejar la tarjeta. Yo cambié el teléfono en estos días y el Square se maneja con mi teléfono. Pero, ¿qué pasó? Dejé de manejarlo como por tres, cuatro días. Llegó el día domingo y yo lo iba a usar para que la gente pudiese pagar. Y trataba de hacerlo y no funcionaba bien. Yo tenía tres personas ahí. Traté de hacerlo en mis fuerzas. Traté de volver a hacer el Pear. O manejar que el Bluetooth volviera a buscar ese servidor del Square, pero no lo podía hacer. No me salía. Traté de hacer mil cosas en ese momento y no me funcionó. Pues yo estaba bien enojada. Yo dije, esto me hizo quedar mal. La gente no pudo pagar. En fin, voy a tener que llamar al proveedor porque este producto no está funcionando bien. Y, bueno, voy a hacer un reclamo. Cuando yo dije reclamo, en esa misma semana estaba yo limpiando la librería de la iglesia y me encuentro el manual de la maquinita. Y solamente fui a abrir la primera página y decía exactamente, si usted ha cambiado su celular, porque funciona con celular o con su tablet, usted debe hacer nuevamente el Pear. O sea, tiene que volver a reiniciar o organizar su Bluetooth. Y decía unas instrucciones simples. Eran ridículas. Cuando yo las seguí a los tres minutos, mi Square estaba funcionando perfectamente. Bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque muchas veces nosotros queremos funcionar las cosas o activar las cosas en nuestras fuerzas o con nuestra capacidad humana, sin seguir el manual. Y esto no nos garantiza que las cosas van a funcionar bien. Ahora, los reclamos deben hacerse en el lugar adecuado. Ejemplo, si tú compraste un reloj en Winners, pero el reloj es de Michael Kors, ¿tú dónde vas a hacer el reclamo en Winners? No, tú tienes que hacer el reclamo en el que hizo el producto. O sea, la garantía la da el que creó el producto. O sea, Winners en este caso solamente sería un canal para yo obtener ese artículo. Pero yo debo de ir a el que hizo el producto, o sea, al proveedor. En nuestro caso, si nosotros seguimos el manual de fabricante, o sea, si nosotros seguimos adecuadamente la Biblia, supuestamente adecuadamente la Biblia y las cosas no nos van bien, nosotros no tenemos que irle a hacer los reclamos pertinentes ni al pastor, ni al líder, ni a la pastora. O sea, nosotros tendríamos que ir al que hizo el manual. Si supuestamente tú estás siguiendo bien el manual, y yo te aseguro que no es así, porque Dios no se equivoca. O sea, muchas veces culpamos a otros. Ah, es que yo no crezco porque es que el pastor no me da esta palabra. Ah, es que yo no crezco porque mi líder no me llama. Ah, es que yo no funciono bien porque yo no estoy en tal célula. No, tú no funcionas bien porque no sigues el manual. Nosotros no podemos estar pidiéndole garantías a otros que no fueron los que nos crearon, que son solamente simples canales. Nosotros tenemos que seguir el manual del fabricante. Y si las cosas no van bien, pues ir al que hizo la vida, al que dejó el manual, que es a nuestro Dios, nuestro creador. Así que si tú haces las cosas bien, nuestro creador, nuestro padre, el que nos hizo, nos garantiza una vida productiva, nos garantiza una vida feliz, nos garantiza una vida extensa, saludable, estable. Si seguimos el manual, él nos garantiza una vida llena de gozo y de paz. Siempre y cuando estemos haciendo lo que la Biblia, lo que nuestro manual, lo que nuestro fundamento nos dice que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento. Porque yo estaba atascada con el problema del escuerpo, por falta de conocimiento, por no seguir el manual. Y eso es lo que nos está sucediendo, mi amada hermana, en estos días. No seguimos el manual y perecemos por falta de conocimiento. Pero vamos a la palabra, vamos a ir a 2 Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15. La palabra del Señor nos dice, Son las escrituras, son el manual, la que nos van a dar la sabiduría. No es el consejo de tu amiga, no es lo que tú escuchas en el mundo, es el manual, las escrituras, las que nos dan conocimiento, las que nos instruyen, las que nos dan la educación, las que nos dan el poder. Es en el manual donde encontramos la capacidad, la guianza y las respuestas cuando tú estás atascada. Es en el manual donde tenemos la plenitud de la vida. Para tener una vida completa en él, tenemos que seguir las instrucciones del manual. Tú podrás decirme, ay, que mire, pastora, es que mi cuerpo no funciona bien, yo me siento totalmente enferma. Yo te pregunto, hoy, ¿ya fuiste al manual? Ve al manual. El manual nos dice, por su llaga hemos sido sanadas. Aprópiate de lo que te dice tu manual. Y también cuida el templo, porque es el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Ay, mire, que es que mi matrimonio no funciona, mi matrimonio va de lo peor. Pero, ¿has hecho lo que dice el manual? ¿Qué nos dice el manual? Que nosotros somos ayuda idónea, que nosotros debemos ser sabias, que nosotros no podemos manejar nuestra casa en nuestra propia opinión. Entonces, si tú y yo vamos al manual, en él vamos a encontrar la guianza para que nosotras podamos dar cambios primero, y así podamos ser la verdadera ayuda idónea que ese hombre necesita. Que mire que yo me siento muy triste, que yo me siento deprimida, que yo me siento angustiada, que yo me siento sola, que yo me siento frágil, que yo me siento hueca, que yo me siento cansada. ¿Ya chequeaste lo que dice tu manual? Así como tu cuerpo, en lo natural, te duele la cabeza, y tu cuerpo, en lo natural, necesita un Tylenol o una pastilla para el dolor, pues nuestro espíritu y nuestra alma requieren la medicina, la palabra y la medicina para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, porque en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos para solucionar nuestros problemas o nuestros dolores del alma. Así como en el Tylenol o en el Advil, en el ibuprofeno, tú encuentras una salida para aliviar el dolor de cabeza, en la palabra está la medicina para tu espíritu y para tu alma. Vamos a 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 al 17. Escucha lo que nos dice el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, nuestro Creador, y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dios nos corrige cuando estamos equivocadas y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Escúchame muy bien. Tú vas a escribir este texto muy grande y lo vas a colocar en tu nevera, lo vas a colocar en el baño, lo vas a colocar en tu cuarto, en tu oficina, donde quiera que estés, porque esta es la clave. Esto es lo que nos va a motivar a seguir yendo al manual. Segunda a Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Tienes que aprendértelo porque Él nos está diciendo que es la palabra que nos enseña, que es la palabra que nos corrige, que es la palabra que nos instruye, que es la palabra que nos prepara y nos capacita para que podamos tener una vida exitosa. Dios nos está llamando, mi amada hermana, a ser hacedoras de su palabra, no solamente oidoras, hacedoras del manual, porque en el manual es donde nosotros podemos cimentarnos, no podemos engañarnos, sin Él no podemos funcionar bien, sin el manual una nevera no funciona bien, un televisor no funciona bien, sin nuestro manual no vamos a funcionar bien. Y este es el momento de dejar de estar viviendo sin un manual, de dejar de estar viviendo como si no tuviéramos creador, como si no tuviéramos un hacedor, porque sin Él estamos perdidas. Sin el manual estamos perdiendo la oportunidad de tener la guianza adecuada que nos permite vivir una vida plena y completa en Cristo. Consulta el manual. Yo te invito para que esta semana consultes el manual. Ahí está la respuesta, ¿me? Así que allí donde tú estás, cierra tus ojos. Yo quiero orar en este día por ti, porque yo sé que Dios tiene cosas hermosas preparadas para tu vida. Padre, te damos gracias. Gracias por esta semilla. Gracias por recordarnos, Señor, que nosotros tenemos un manual, que somos importantes para ti, que tú no nos mandaste a esta tierra, Señor, como ovejas sin pastor, sin una instrucción clara. Gracias por la palabra, porque ella es el manual. Padre, yo quiero tomar la medicina de la palabra para mi vida. Ayúdame a ser hacedoras de este manual que tú nos has dejado. Yo no quiero seguir las instrucciones del mundo, sino el manual que me da una vida plena y completa. Por eso pongo mi vida en tus manos y pongo esta semana tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te amo, te bendigo, mi amada. Espero que pases una semana fructífera, llena de gozo y de mucha paz. Esto ha sido Semillas de Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!